A ver, Pirulo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Dónde nos va a decir que estoy acá estudiando? Querido, esto es una capacitación inmersiva. ¿Capacitación inmersiva, Pirulo? ¿De qué se trata esto? A ver. Bueno, lo que está haciendo es que encontré un kit creativo de clase digital. Viene con lentes 3D, viene con el látiz 3D, con un kit Arduino. Y voy a armar un club de robótica. ¿A qué han derrotado? ¿Un club de robótica, Pirulo? ¿Qué es lo que es un club de robótica? ¿Querés que te muestre el video de lo que hablé con Marcelo Tyler? ¿Así te queda claro? Bueno, Pirulo, ¿cómo anda? Así que queriendo armar el club de robótica, Pirulo derrotará. Excelente. Y esa frase que dijo, la solución está en ponerle sopa a la vaca, una frase clave. Me decía que quería desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, las capacidades digitales en los chicos de Derrotarama. Bueno, usted comenzó bien comprando el kit creativo de la clase digital. ¿Qué le trae, entre otras cosas que usted mencionó, el kit Arduino? Vamos a ver el kit Arduino. Vemos que son placas, cables, los sensores. Ahí tenemos un sensor de distancia que refleja el resultado en un display LED que se ve atrás. Ahora, si queremos, esto es muy técnico. Si queremos hacer foco realmente en generar un pensamiento computacional en la programación, yo le recomendaría agregar un par de kits robóticas de Rasti. Ahí vemos el cerebro que ya trae un display incorporado. Vemos que pusimos unos ladrillitos y arriba pusimos un sensor de distancia y lo conectamos simplemente con un cablecito al cerebro. Inclusive le agregamos una luz LED también en un par de ladrillos y un cable conectado al cerebro. Entonces, por empezar, agregar kit de robótica Rasti. Pero aparte de eso, Pirulo, creo que vea otras cosas. Por ejemplo, la Tomy 7. Una computadora robot que asiste al docente, que toma lista, corrige exámenes, elige quién pasa al frente, genere internet sin internet en el aula para que los chicos interactúen entre sí. Bueno, una maravilla, algo que me parece que debería estar en su club de robótica. La pizarra digital Tomy 6, que la ve ahí al lado, le permite escribir sobre LCD, sobre una pared. La Tomy 7 también trae su pizarra digital. Pero puede comprar solo la pizarra digital Tomy 6. Es muy económica, aparte hecha en Argentina, Pirulo, eso es fundamental. Al lado, vemos ahí en lo que estamos haciendo foco ahora, el LabDish, un laboratorio digital. 13 sensores, 15 sensores. Espectacular. Todo lo que pueden experimentar los chicos con... Pirulo, no lo entretengo más. Quería mostrarle una impresora 3D. Usted ya tiene un lápiz 3D con su kit, pero la impresora 3D obviamente le permite hacer prototipos de mayor calidad, con mayor definición, mayor resistencia. Y quería hacerle un paneo rápido para que vea también, utilizando los lentes VR como usted, a los maniquí y esqueletos y demás elementos, porque también comercializamos para las prácticas médicas y desarrollamos simuladores y lo que es capacitación inmersiva, como muy bien usted decía al comienzo de su charla. Así que, Pirulo, vea todos los videos en mi canal, así le queda bien claro qué es lo que necesita, según a dónde quiere enfocar su club de robótica o qué habilidades y capacidades digitales quiere desarrollar en los chicos. Y lo espero acá, en nuestro showroom. El único showroom que existe en la Argentina con tanta tecnología que le va a sorprender para que usted vea todo lo que hay en tecnología educativa disponible en este momento. Y aparte, la mayor parte he hecho acá en la Argentina. Lo espero, Pirulo, saludos. Un saludito grande, mijo. Chau, chau. Chau, chau.